Santiago, buenos días. Primero que nada, platicanos, ¿por qué el nombre de la demanda musical? Pues, mira, antes que nada, buenos días. Saludar a todo el auditorio que nos va a ver, que nos va a escuchar. ¿Por qué la demanda musical? Porque nosotros iniciamos esta carrera, el proyecto a lo mejor al revés, donde hicimos un proyecto llamado La Sombra Duranguense, y por temas legales, nos quitaron el proyecto de La Sombra Duranguense. Este, pues hace, en el 2005, hace ya un bastante tiempo, donde éramos más jóvenes y bellas, teníamos a, estábamos inexpertos en muchas cosas, y donde desafortunadamente, este, algunas cosas no estaban bien cimentadas. Cuando se inicia un proyecto, debes de cimentarlo en bases, en buenos cimientos, buenas bases, y la verdad es que no lo hicimos así, se cometieron algunas, algunas fallas. ¿Por qué la demanda musical? Porque con el proyecto de La Sombra, me demandaron tres empresas, o tres, sí, tres partes, ¿no?, por decirlo así, este, por cuestiones legales, porque el proyecto de La Sombra Duranguense creció como nunca, me imagino. Nace el proyecto como, como un sueño, una ilusión de, vamos a hacer música, y donde, pues, anteriormente, iniciábamos con botes, con botes, con, con un tecladito chiquito que teníamos, unas guitarras, este, ahí como que a uno, había una guitarra para uno y para otro, poníamos como que una escoba, y esos eran los sueños que teníamos, y que decidimos hacerlo, a lo mejor, en un, en un nivel diferente. Grabamos un tema, cuando nació el proyecto, que se llamaba La Sombra Duranguense, el tema se llama De la noche a la mañana, un tema de, una composición de radio, y funcionó como no te imaginas. Hizo, hizo, ese fue un boom, a nivel nacional, en Estados Unidos se colocó en primeros lugares, que nos dan la oportunidad a las radios de meter ese tema. Y el tema en la radio, me hablan a los 3, 4 días de que sale el tema en la radio, oye, ¿sabes qué? Tu tema está en segundo lugar, de popularidad. Ay, no, sí, está en segundo lugar. Queremos una entrevista y esto. Fue un proyecto que creció como un boom. Se dispara y cambia toda la perspectiva para nosotros, en muchas cosas. Donde se acerca ya una persona, una empresa, y nos dice, a ver, vamos a hacer esto. Y nos ofrece cosas ya más grandes. Y lo decidimos hacer, decidimos hacer el proyecto, hacerlo crecer. Y cabe mencionar, ¿no? Y lo digo con orgullo, porque para mí es un orgullo, y fue un logro para mí, para el equipo, podernos presentar en gran mayor parte de la República Mexicana, en plazas donde han estado grandes, artistas muy grandes, ya de mucha trayectoria, por mencionarte el Rodeo Texcoco, el Rodeo Santa Fe, Plaza México, en lo que fue Tuzantla, Huetamo. O sea, abarcar tanto como gran parte de la República Mexicana, y donde llegas y conocen tu música, tu trabajo, o sea, como que era un... Ay, Dios mío, si ya no lo podíamos como asimilar o creer. Entramos en temas legales fuertes, fuertes temas legales, y te digo algo, jamás peleé el proyecto de La Sombra Duranguense. Y mucha gente me pregunta y me dice, ¿por qué no lo peleaste si tú lo hiciste? No. Hubo una parte en mí que me dijo no hacerlo, y decidí cerrar esa etapa tan bonita, porque es una realidad. Nos abrió muchas puertas, muchas, muchísimas puertas, pero sí decidí cerrar esa etapa y dejarlo por la paz. Y cuando la licenciada que nos apoyó en el caso, o en los temas legales, nos pregunta, ¿qué vas a hacer? Continuar con el tema musical, ¿no? Y qué es lo que hicimos a hacer un proyecto diferente y donde registramos un proyecto que se llamó La Demanda Musical, o que se llama La Demanda Musical. Pero La Demanda Musical surge por la idea de las demandas que tuviste por el proyecto. Tres demandas. Tres demandas. Ok. Aquí me llama la atención, por ejemplo, tú mencionas que el sueño fue de tu hermano, La pregunta es, ¿el sueño de La Demanda Musical ahora sigue el sueño de tu hermano o sigue tu sueño? Porque tú eres el líder actual del equipo, entonces, ¿siguen tu sueño o siguen con el que inició tu hermano? No. Yo creo que ahí el sueño fue de ambos, ¿no? Seguimos con las mismas ganas o quizá más por mencionarlo así de poder sacar adelante el proyecto. El sueño pues es transcurrir en la música, dejar un legado, mostrarle algo a la gente, proyectar algo a la gente. Y la verdad es que tratamos de hacerlo, hacer algo diferente. Porque afortunadamente te da muchísimas cosas y aprendes muchísimas cosas. y desafortunada porque conlleva mucho sacrificio. Hay una frase que siempre me gusta mucho compartir y dice que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, entonces siempre nos cuesta más trabajo crear en nuestra localidad, en nuestro municipio. ¿Qué tanto se les ha complicado a ustedes en ese tema? Digo, hay público, ¿no? Para todo. Vuelvo a repetir, el que la gente te apoye se nota más el apoyo que por decirlo la gente que no le gusta. ha sido buena la respuesta del público en nuestra región, ha sido muy buena la respuesta, considero que sí, sí, sí ha gustado el trabajo y el proyecto que se llama La Demanda Musical. ¿Qué es para ti, qué representa para ti llevarlos al éxito, a cumplir metas, a cumplir objetivos? Amo mi trabajo, conlleva una responsabilidad, sí, y no solamente de ocho, porque detrás de ellos está la gente que trabaja en el staff, la gente que trabaja en el montaje del audio, la gente que hace tantas cosas, es una responsabilidad porque para mí es un trabajo, a final de cuentas, pero es una responsabilidad y esa responsabilidad es de hacer crecer ese proyecto y cada cabeza es un mundo y para poder ser un líder pienso yo y siento yo que se nace y se aprende, claro, en base al tiempo o a la experiencia, que a final de cuentas sería eso, se aprende, sí, sí, se aprende y mucho, porque así cada cabeza es un mundo y tienes que aprender a cómo lidiar con uno, cómo lidiar con otro y cómo lidiar con cada persona, cómo lidiar con todo el mundo. Hablas de motivación para lo que es la sociedad, vamos a resumirlo en sociedad, es motivación, ¿qué es lo que te levanta todos los días para crear esa motivación? Yo creo que la motivación más grande sería mi familia, de ahí le doy el seguimiento de eso, pues es cada familia, cada familia que está detrás de cada uno de ellos, te repito, desde el staff, desde la gente que monta el audio, desde todo el mundo, es una responsabilidad, por eso te decía, ¿cuál es la motivación? La motivación es esa, que que si hay algún beneficio en cierto modo para para cada familia y que y que a lo mejor tus hijos, tu familia, vean, que si haces un trabajo bien, como que esa es la motivación, ¿no? Como que la motivación sería eso. Santiago, pero vamos a regresar un poquito más atrás, tú mencionabas el tema de las demandas, ¿no? Cuando hablas de ese tema, se te quebra la voz, los ojos se te llevan como que de lágrimas, te da nostalgia, ¿qué perdió Santiago en ese proceso? Un sueño, un sueño, una meta y en esa en esa meta plasmamos muchas cosas en ese proyecto y y que alguien te diga a ver, este proyecto no es tuyo, güey, y que tú hayas trabajado por ese proyecto, te digo, decidí no hacerlo, decidí no luchar, decidí dejarlo, porque hasta cierto punto sí tenían razón, no, no, no hice las cosas bien, para poder mostrar una marca o un o un proyecto, pues primero tienes que decir que es tuyo, ¿no? y obviamente en base a cuestiones legales, toda la situación y esa fue una realidad, no, no hicimos como que esa parte, o sea, decir que el proyecto era mío, sí, pero había quien, quien hizo algo o quien tenía algo ya, así es, y entonces, yo no digo que se robaron mi trabajo, no, y por qué siento hasta cierto modo tristeza o el tema por el tema, ah, porque te robas un, o sea, no te roban, te quitan algo de lo que tú habías como que trabajaste y te repito, detrás de todo ello, pues no nomás era eso, sino era las familias, todo el trabajo que había detrás. Ok, bueno, en tres palabras define el proyecto de Manda Música. Yo creo que una de las, una de esas sería la humildad, el respeto y las ganas. Yo siempre he hecho que un artista se define por su talento, sí, pero si no hay humildad en un artista, para mí es un artista incompleto y lo digo con mucho respeto, pero para mí esa es la llave del éxito, la humildad. El respeto, el respeto hacia tu trabajo, el respeto hacia tu público, el respeto hacia tus compañeros, es otra parte que complementa y las ganas de hacer ese, las ganas de salir adelante, las ganas de hacerlo, las ganas de seguir, las ganas de proyectar, las ganas de hacer cosas diferentes, las ganas de seguir haciendo música, para mí esas serían las tres palabras. ¿Por qué la sociedad o por qué el público debería decidir a la demanda musical? Hasta hoy día pienso que es un proyecto, un trabajo que sí proyecta algo. En el escenario los muchachos siempre tratan de proyectar como esa alegría, como meterse en realidad, ¿no? Por mencionarte al cantante o a los cantantes, ¿no? Siempre es como si estás cantando una canción de amor, o sea, tienes que hacer que tu público sienta. Entonces, proyectar eso, proyectar tu trabajo, hacerlo con ganas. Los muchachos hacen un buen show, un buen espectáculo, y prueba está de ello, de que, pues, sí, sí, sí la gente nos ha apoyado muchísimo, bastante, bastante. Agradecer tu apoyo, el apoyo de quien está detrás de las cámaras, quien está detrás de todo este trabajo, camarógrafos, maquillistas, cocineras, todo mundo, todo mundo está. Agradecerles, agradecerles, la verdad es que es un trabajo padrísimo, una experiencia padrísima lo que hemos estado viviendo en estos dos días, y yo creo que va a estar bonito, va a quedar algo padrísimo, son dos temas, dos temas que ya teníamos por ahí en puerta, y pues de aquí para adelante, de aquí para adelante yo creo que vamos a estar haciendo cosas nuevas, vamos a estar innovando en muchas cosas, para estar dentro del gusto de la gente, y yo creo que ese sería el mensaje para mí, agradecer, esperen lo nuevecito, lo nuevecito, el tema se llama a quien te amó tanto, y hoy estamos terminando el tema de la llorona, entonces son temas que se los recomendamos, va a ser algo padrísimo, padrísimo, síganos, síganos, ahí vamos a estar trabajando, ya les vamos a dar en seguida fechas y todo el asunto para que sigan los videos, entonces que nos sigan ahí en las redes sociales también, en el canal de YouTube como la demanda musical, en Facebook igual estamos como la demanda musical, en Instagram como la demanda guión bajo musical, entonces en TikTok también ahí síganos, vamos a estar haciendo cosas, vamos a estar haciendo muchas cosas, entonces pues agradecerles, agradecer tu tiempo, agradecerles a todos, muchísimas gracias, y pues estamos a la orden, la demanda musical, todos y cada uno de ustedes, que Dios nos los bendiga, muchísimas gracias, de verdad que sin ustedes, lo mencionamos, lo menciono siempre, sin ustedes no seríamos absolutamente nada, muchísimas gracias, y estamos, estamos en contacto. y estamos en contacto, y estamos en contacto, Gracias.